¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a la parte 4 de la partida completa de Mega Man 2 y continuamos con la escena de Goodman, que de hecho es una escena a la cual se le respeta mucho y la cual los fans de la serie recuerdan bastante, tanto la escena como el soundtrack de hecho estos murciélagos en Mega Man X son los que dan vida al eliminarlos de manera correcta ya eso lo veremos ya después, ya sea en una guía de Mega Man X o en algunos trucos que se den aparte y pues lo que podemos comentar de esta escena es que no es tan compleja por ejemplo aquí, nada más brinca, le van midiendo el brinco y estos ataques nos van a servir como ensayo para cuando nos enfrentemos a Willy ya que también ataca muy parecido, nada más que la diferencia es que Willy se debe estar moviendo entonces se elimina de esta manera, entonces así es como nos van preparando para enfrentarnos a este jefe aquí la cuestión es caminar un poquito y en cuanto dispara brincar caminando bueno no caminando sino caminando, brincando hacia la derecha y disparando y de esta manera es como se va a esquivar este ataque bueno hay que eliminar esto, esta parte puede servir también para rellenar la energía o si utilizaron algún arma en aquellos enemigos ahí donde se puede estar rellenando ya que eliminan a estos dos vampiros y luego se regresan o si no también estas partes también se pueden utilizar para rellenarse cuando salga este chango hay que esperar hasta que ataque para eliminarlo por ejemplo aquí se hacen para atrás, ya que brinca la plataforma es cuando avanzan ya que de otra manera pues si va a alcanzar a tocarnos y cuando nos va a bajar energía aquí como comentábamos en las escenas anteriores es que cuando vean el huevo ya dependiendo de como anden de energía o de armas ya ven si dejan que caiga el huevo para eliminar a esos enemigos y nos rellene o eliminar el huevo y de esta manera ya no salga nada también hay que ver, nos dieron vida aquí con el arma de metalman vamos a eliminar a este conejo o liebre más bien debido a las orejotas que tiene bueno no medimos bien el, nos tardamos y nos dio con su zanahoria electrónica está con tres tiene, ya ven nada más lo dirigen y sin ningún problema y esos que parecen como avestruces hay que irles disparando, con algo de suerte las vamos a eliminar o si no pues probablemente nos brinquen y así nos alcanzan pues eliminarlas para rellenarnos y pues de esta manera pues ya vamos avanzando el jefe se elimina con el arma de metalman aquí es cuestión nada más de tener cuidado de cuando nos aviente esta como, este escudo de hojas que tiene y en cuanto lo aviente lo brincamos y esquivamos las otras hojas que están a un lado y se le dispara cuatro veces miren, ahí está entonces otra vez pueden disparar varias veces, o sea yo les dije cuatro pero se acaban disparando así como locos y generalmente es como que cuatro son las que le pegan fue lo que estuve anotando y pues de esta manera pues vamos a eliminar muy rápido y a continuación pues nos vamos a ir con Hitman nada más aquí hay que aventarse uno toda la celebración esta que nos hacen de que copie el arma y que no sé qué rollo aquí no nos dieron ningún ítem vemos el password por si gustan apuntarlo para ir llevando la misma guía y como les digo nos vamos a ir con la escena de Hitman que esta es otra de las escenas que podría representar más reto dentro de todo este juego o sea tanto la escena de la que vimos hace rato de Quickman y esta de Hitman son de las más difíciles y tal vez la otra que se podría poner difícil es la de Flash pero no tanto ya que ya vemos que si nos vamos por ciertos lugares ya no nos va a costar tanto trabajo aquí este hay veces de que estos enemigos nos empiezan como a corralar lo que se puede hacer es tratar de ponerlos atrás de nosotros así como estamos viendo aquí y así uno se puede ir yendo con cuidado así se la lleva uno y ya nos despreocupamos pero esto si como son muy lentos pues ya nos tomaría un poquito de más tiempo entonces ya es cuestión de ir viendo que nos conviene más y pues de esta manera es como se va avanzando sin problemas aquí nos vamos a ver un truco de memoria de los que ya mencionábamos en la escena de Metal Man miren aquí esperamos a que desaparezca de la pantalla y ya nos sale entonces ya nos vamos y pues no va a haber ningún problema a la hora de avanzar aquí si no quieren memorizar la secuencia se puede agarrar el ítem 3 y miren se viene por aquí y ya ahí está sin ningún problema así nos tienen que memorizar la rutina y luego como les digo pueden después hacer partidas donde ya se impongan como retos hacer ciertas actividades y ya de esta manera voy a decir me voy a ir sin sin agarrar ese atajo o irme por los bloques pero ya hay cuestión de de ponerse estos retos y también se pone entretenido aquí pues se puede aprovechar esta parte para rellenar la energía o las armas que nos hagan falta y las paredes tienen algunas partes ahorita vamos a ver aquí procuren que no haya enemigos hacia en la derecha como se está viendo aquí porque se corre el riesgo de que choquemos con ellos al tratar de avanzar es por eso que aquí nos estamos mediatorando ahí está porque si no podemos perder ahí es donde les digo con el arma de crash bueno ahí ya no le hay que desaparecerla con el arma de crash ahí se puede uno abrir camino y ya se va avanzando ahí sin ningún problema también ya es cuestión de ver que es más fácil o como les digo si uno se impone ciertos retos voy a ir viendo de que manera pues ahora si que el juego se pone más divertido para nosotros a ver ahí está aquí también hay otro tip ya sea que se quieran ir por los bloques o si no con el item 2 ahorita les digo como irnos ponen el item 2 ponen el item 2 en esta parte y váyanse hay una vida pero no la agarren ya que si la agarran es una especie de trampa ya que se va a perder el timing y pues van a estar chocando con los bloques y ya no van a poder avanzar con este item entonces aquí si quieren avanzar sin problemas pues ya ahí está y la vida no hay problema ya que algún otro enemigo nos puede dar alguna vida o pues agarran en las siguientes escenas aquí pues igual no pues si quieren váyanse así este jefe tampoco representa mucho reto entonces no hay problema si tienen poca energía y si no pues agarran un tanque de energía este se elimina con el arma de Bobbleman lo que si hay que estar esquivando los fuegos que lanza para pues no perder pero esta arma es muy efectiva y le baja bastante energía ahí está lo curioso aquí es que apenas nos van a dar el item 1 se supone que ese nos lo deben de haber dado mucho antes pero aquí esta medio raro el sistema de juego porque primero nos dieron el item 2 luego nos dieron el 3 y después el 1 o puede ser la manera en la que se jugó pero llama mucho la atención y bueno pues me voy despidiendo muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente video ahora si ya para irnos a la primera parte de la fortaleza de Willy vamos a ver el password ahí está el password muchísimas gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.